Buenos días, señorías. Muchas gracias. Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, queremos anunciar nuestro apoyo a la iniciativa que hoy se debate para designar al Cementerio Civil Memorial La Barranca como bien de interés cultural, como ha sido promovido por la asociación que lleva el mismo nombre. En efecto, creemos que este cementerio debe ser protegido por las instituciones, por lo que el mismo representa. Representa la memoria democrática de nuestra región. Es un monumento a aquellos que cayeron por defender la República, democráticamente elegida frente al golpe de Estado franquista. La Asociación de la Barranca y el Cementerio Civil que le da nombre, como digo, han de ser protegidas porque son símbolo de memoria y dignidad y porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla. He de decir que en nuestra región no hubo guerra. La sublevación acabó, digamos, en dos días sin trincheras, sin guerras, sin resistencias, es decir, pero con más de 2.000 personas fusiladas, asesinadas y repartidas por toda la región. De estas 2.000, unas 400 ya hacen en este cementerio del que estamos hablando hoy, en este cementerio civil. Estas personas merecerían justicia, verdad y reparación, pero es algo que lamentablemente en este Estado no han conseguido. Al menos hoy se está pidiendo que puedan descansar en paz. Y es que, bueno, como ya se ha dicho hoy, este cementerio ha sufrido en dos ocasiones actos vandálicos. La primera fue en el 2016 y la segunda en este año. Siempre el 14 de abril, por supuesto, el día en el que se conmemora la República y en el que acuden los familiares y las personas que forman parte de esta asociación, precisamente para honrar a aquellas personas que yacen allí y para conmemorar la Segunda República Española. Este año amanecimos con frases, con pintadas, que tenían consignas como pasamos y pasaremos, arriba España, no parar hasta conquistar esvásticas o frases de resonancias nazis. Al menos en este año, digamos, se pusieron sobre las paredes del cementerio. En el 2016 fue incluso más doloroso porque la pintada pasamos y pasaremos estaba sobre el monumento a las viudas. Es decir, no basta con que esas personas estén muertas, estén enterradas y no obtengan ni siquiera reparación, sino que hay personas que disfrutan de ultrajar la memoria de aquellos que ya están muertos y de hacer daño a los familiares de estos. Por tanto, creemos que desde las instituciones es muy importante prevenir y perseguir estos actos que, como digo, buscan ultrajar a las víctimas de la represión franquista. Así que, bueno, apoyamos esta iniciativa. Quiero decir que celebramos que el Partido Popular haya rectificado, puesto que en el año 2016 se negó a condenar la agresión al cementerio. No entendemos tampoco que no quieran apoyar el segundo punto. Es algo que nos pilla de sorpresa. Creemos que, como ya se había apoyado esta iniciativa en el Parlamento riojano, hoy estaríamos todos de acuerdo en apoyarla también aquí. Pero, lamentablemente, parece que el Partido Popular vuelve siempre a su visión respecto a la memoria histórica, que es lo mismo. Es no dar nunca reparo a las víctimas, no apoyar que este país sea democrático y continuar siempre por la misma senda. Mantenemos a más de 100.000 personas en nuestro país en las cunetas. Continuamos teniendo la Fundación Francisco Franco como una fundación legal, incluso que desgrava en la renta. Seguimos condecorando a personas como Billy el Niño, es decir, torturadores. Por tanto, nuestro país continúa sin ser un país democrático, porque un país democrático no puede olvidar su historia y no puede ser democrático si no condena regímenes fascistas y franquistas. Así que, como ya decía, apoyamos esta iniciativa. Lamentamos también, he de decir, que simplemente lleguen al Congreso y se aprueben iniciativas como estas, que por supuesto son importantes, pero que no van al fondo del problema. Y es que el fondo del problema, como ya digo, es avanzar en la democracia, es apoyar iniciativas como la que se presentó el 20 de marzo en este Congreso para modificar la ley de amnistía y que, lamentablemente, el Partido Socialista se negó a apoyar. Así que esperamos que vayamos dando más pasos adelante para consolidar este país como una democracia, abandonar el franquismo y cumplir los derechos humanos. Muchas gracias.